¿Qué pasa con Ismael Benavides? ¿Cómo va a afectar la economía? ¿Cómo va a afectar en los inversionistas? ¿Tenemos futuro? ¿Hay forma de entenderse con esta gente? ¿Quieren entender? ¿Quieren cambiar? ¿Qué es lo que te dice tu visión de economista experimentado? Porque ahora se necesita más que un economista, un psicólogo, creo, ¿no? Porque tenemos un caso, ¿no? Tenemos un caso... Sí, sí. Bueno, mira, la economía peruana está llegando a su punto más bajo. Hoy día leí un artículo de Jorge Baca Campodoni en Espreso, perdón. Que la economía peruana, después del 2011, que se dejó un superávit fiscal, una economía creciendo a 7% anual, ha venido en declive, en declive, y estamos creciendo ahora, en los últimos tres meses, a 1.7% anual. O sea, vamos a terminar el año con un crecimiento ligeramente por encima de dos. Y eso no resuelve los problemas. ¿Eso qué significa para el país y para el pueblo? Eso significa que no hay empleo. Que en una situación de precios crecientes, la gente no va a mejorar sus ingresos. Los ingresos están planos y la inflación está del orden del 7-8%. Entonces, cada vez les va a alcanzar menos el dinero. Ahora, para que la gente sienta alguna mejora, el país necesita crecer más arriba del 3%. No, el Perú necesita crecer 5%. 5%. Claro. Con eso, creas empleo, mejoras la situación de la gente y bajas la pobreza. Nosotros calculamos en el 2011 que si seguíamos creciendo a un ritmo entre 5-6%, hoy día, en realidad en el año 2021, que era el Bicentenario, la pobreza estaría en 10% y está en 26%. En 26%. Así es. Y una pregunta, ¿cuánto afecta en el inversionista nacional o extranjero este sonido de que quieren una asamblea constituyente? Porque esto es lo que asume todo el gobierno, es una especie de amenaza, ¿no? El presidente, el primer ministro, los congresistas del partido de gobierno, todos plantean como solución una asamblea constituyente, pero yo creo que crea una gran inestabilidad. Mira, ¿qué puedes esperar de esta gente de una nueva constitución? Pues un desastre. Mira, Bolivia. Bolivia, el MAS y Evo Morales la han destrozado. Después de ser un país con perspectivas interesantes de producción de gas. ¿Venezuela, el país más rico de América Latina? Es que menciono Bolivia porque ha sido una especie de tótem de los caviares. Bueno, es un desastre. Y ni decir Venezuela. Venezuela, pues, es el país que tiene más pobreza en América del Sur. Está encima de 90% de pobreza. Y 7 millones de fugados. Y 7 millones de exiliados y que siguen, ¿eh? Y que siguen. De manera que este modelo comunista-socialista no funciona. No funciona. Pero estos a través de sus constituyentes, eso es lo que quieren. Y no solamente instaurar un modelo socialista-comunista, sino quedarse en el poder. Que es lo que han hecho. Es lo que ha hecho Maduro. Es lo que ha hecho Sátrapa en Nicaragua. Es lo que quiso hacer Evo Morales. Esa es la receta. Llevo de Paso está acá. Ha sido premiado. Ha sido condecorado como Noris Causa en Puno. Y donde ha lanzado además su mensaje, ¿no? Su mensaje siempre por la revolución. Y diciendo, apropiando esas ideas, como por ejemplo, muy antiguas, ¿no? De hacer el tren guiozánico. Ella lo toma como un proyecto personal que dice que el único peligro por lo cual nos ha dado el tren guiozánico es por la oposición del gobierno de los Estados Unidos. Es un disparate mayúsculo. Disparate. Pero ese es su mensaje. Como mayúscula, como mayúsculo es, no el error, el activismo del gobierno contra el bolsillo del Perú, contra la billetera del Perú que es la minería. Sí, claro. El 60% de los dólares que ingresan a nuestro país, ¿no? Es una locura, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos a las bambas que ha reducido hoy día su producción al 10%. Sí. Y que ya ve que no puede comenzar sus actividades, ¿no? Exactamente. Y esto no es porque el gobierno no quiera impedirlo, porque podría impedirlo, restablecer el Estado de Derecho en zonas tomadas realmente por abogados y por comunidades chantajeando empresas, ¿no? Es caótico, ¿no? ¿Hay solución para eso? Bueno, es una cuestión... Con este gobierno la pregunta, porque con otro gobierno... No hay ninguna. No hay solución porque tendrían que cambiar su chip, ¿no? Y ellos lo que quieren es destruir las empresas, no solamente las mineras en general, el empresariado va a empobrecerlo. El otro día salió un artículo en El Comercio donde mencionaba que la exploración gasífera prácticamente se ha paralizado a raíz de, por supuesto, la gestión del congresista Bellido, pues cuando era Premier, de tratar de estatizar camisea. ¿Y qué ha pasado? Nosotros teníamos reservas para 35 años de gas ya identificadas. Hoy día están en 16 años, es decir, el 40% de la generación eléctrica del Perú que depende del gas, ahora solamente tiene un horizonte de 16 años. Eso es una grave irresponsabilidad del gobierno, igualito la misma filosofía aplican a la minería, atacan a las mineras, en Ayacucho a la minera inmaculada. Una mina no es que sea un depósito que uno encuentra una cantidad de cobre o de zinc o lo que sea, y ahí está. No, a una mina hay que continuar explorando para ir creando reservas para que la mina tenga una vida mucho más larga. Y por supuesto, nadie invierte en exploración minera hoy día por la incertidumbre, porque no saben qué va a pasar mañana, estar en manos de estos chantajistas, estar en manos de pseudo comunidades, y por supuesto paraliza la explotación y la exploración, que es el futuro. De manera que hoy día no tenemos, después de que Yaveco no tenemos ningún yacimiento importante que esté en proceso de desarrollo para empezar a explotarse. El contrato de las bambas, fíjate, se firmó el 20 de julio del 2011, en el último mes del gobierno del presidente Alan García. Si no se firmaba, no habría las bambas, ni habría la ampliación de Cerro Verde, ni de Sauden, y un montón de otros proyectos mineros que se firmaron al final de ese gobierno. Los proyectos mineros pues tienen una larga maduración, y durante el gobierno de Humala y los demás, no se ha firmado ningún proyecto minero de significación. Por eso se acabaron que Yaveco y ahí murió. Y cuando tú ves que bloquean el ingreso a las minas, dejaron sin agua a la población, incendian las casetas, tú también te pones a pensar en la absoluta falta de seguridad que en otro terreno se expresa en la ciudad y en el campo, con una explosión, porque hay una explosión de delincuencia, con un sicariato que nunca has visto, ante un Estado que no tiene cómo defenderse a pesar, a pesar de la extraordinaria labor que cumple la Policía Nacional, sin recursos, sin personal, pero cada día se acentúa más la falta de seguridad. Yo creo que también eso tiene una repercusión muy clara entre los inversionistas, ¿no es cierto? Claro que sí. Porque generalmente están en zonas alejadas, en zonas donde la población aledaña es víctima de todos estos agitadores, y por supuesto la policía no se da abasto para proteger, no solamente las bambas, sino Inmaculada y otras operaciones mineras. Y el Perú necesita la minería, el 60% de nuestras exportaciones son minerales. Y tenemos el mineral del futuro, que es el cobre. Y el litio, ¿no? El litio también, que todavía no se explota. Pero el cobre, que es el gran mineral para los autos eléctricos, para toda la nueva energía renovable, sustentable, simplemente estamos dejando pasar el tren. Ese es muy grave, porque además, no es que tengamos el tesoro aquí. Hay muchos países que tienen cobre, y con precios altos, yacimientos que antes eran marginales o perdían dinero, hoy día se vuelven atractivos, y esos empiezan a funcionar en desmedro del cobre peruano. Eso es lo que no entienden. O sí entienden, y lo que quieren es empobrecernos. En Australia, en Canadá, por ejemplo, pagan menos impuestos y están ahora con precios estupendos, ¿no? Y no tienen pues todos los problemas sociales. Y no tienen ningún problema social, porque hay imperio, hay Estado. Aquí no. Aquí esto es algo que está promovido por el propio Estado. Porque a ellos lo que les interesa es un país pobre, sin clase media. Ellos odian a la clase media, porque de ella, como lo hemos repetido aquí en este programa, de la clase media, ¿qué es lo que nacen? Los jueces, los fiscales, los médicos, los ingenieros, los economistas. Nace el país. Nace el país completo de la clase media, ¿no? Y le dan estabilidad a los países. Y le dan estabilidad a un país y le dan futuro, horizonte y progreso, ¿no? Eso es lo que ellos odian. Ellos necesitan pobres para repartir bonos, ¿no? Y que sientan que el Estado es su papá, ¿no? Y así es como se manejan en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, ¿no? Y así Lula ha logrado ese 50%, que son los 50% que recibían bonos. Porque había un 50% que trabajaba y un 50% que recibía bonos, ¿no? Sí, exactamente. A eso van. Y el absurdo es que si tú sigues generando esta parálisis de la minería, se queda, no solamente se pierden empleos, se queda sin dinero el Estado. Pero también el gobierno regional, también las alcaldías. O sea, va colapsando todo el país en su conjunto, si es que tú no tomas ciertas medidas con claridad y con firmeza. Porque yo lo que percibo es un Estado débil, temeroso, arrinconado, que cuando ocurre un bloqueo de carreteras, inmediatamente van a ver cómo concertan para que no bloqueen la carretera. Yo no te digo que se cometan abusos a los derechos humanos, pero si un Estado tiene que ser fuerte y firme en defensa de la integridad territorial del Perú y del principio de seguridad, que es algo fundamental para todos los peruanos. Oye, perdón, una democracia no tiene por qué ser débil. Así es. En la democracia están todos los elementos que se requieren para hacer respetar el imperio, es decir, el orden y el respeto a la ley. Sin orden y respeto a la ley no hay progreso, no hay cultura, no hay inversiones, no hay trabajo, no hay civilización. Cuando en un país como el nuestro la ley en realidad la imponen las turbas que se han apoderado de vastas extensiones de nuestro territorio y se dan el lujo de chantajear minas y empresas, entonces es un país que no tiene futuro. Porque nadie puede invertir en un país donde las turbas mandan, ¿no? Porque lo primero que hago yo o tú o cualquiera como inversionista es buscar el beneplácito del gobierno. Pero luego viene la otra pregunta a tu embajada. ¿Y la parte social cómo está? ¿Tiene el Estado imperio? ¿Tiene el Estado dominio sobre el territorio? No, no lo tiene. No invierte, pues. No puedes invertir, es imposible. Entonces el futuro lo veo bastante oscuro, Ismael. Ah, no sé qué dice tu optimismo o tu pesimismo. Bueno, el pesimismo son los inversionistas del Perú que van a hacer cero inversiones este año y el próximo. Incluso el próximo año va a ser negativo. Va a ser negativo porque las inversiones se deprecian, ¿no? Entonces si no hay nueva inversión se pierde valor. Y es un Estado tan inecto que se ha pasado medio año y no ha podido comprar Uria. Recién están cerrando un contrato. Le fui de acuerdo. Pero ya cuando faltó la... Así es. No, no, es una barbaridad. Es impresionante. Es impresionante. Mira, los países para crecer un 5 o 6% necesitan invertir entre 20 y 25% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es lo que justamente en el año 2010, 2011 se hacía? Hoy día es cero. Es cero. Y eso significa... ¿No? Porque no hay ningún proyecto industrial de significación, no hay ningún proyecto minero, ningún proyecto agrícola. Le hablan de la segunda reforma agraria. Nada de significación. Y lo único que está ocurriendo es que las plantaciones que se hicieron hace tres años que entran en producción en esta época ya empiezan a dar sus frutos. Pero no es que hay nueva inversión agrícola importante en el campo. Y además los grandes proyectos... Chávez y Mochig está parados, Mágenes está parados, todo está parado. Estos salvajes, porque no hay otra expresión, no han inaugurado una sola obra. Nada. Y en sus discursos, porque para eso emplean el avión presidencial, los helicópteros, se movilizan por el país y le echan la culpa al capitalismo. 200 años. Le echan la culpa al Congreso obstruccionista. Fíjense ustedes, el Congreso tiene 0,3% del presupuesto nacional. Nada, nada, absolutamente nada. El Congreso solamente tiene como ambición fundamental constitucional, legislar y fiscalizar fundamental. Eso es todo. Los problemas de agua, luz, salud, educación, riego, todo es chamba del Ejecutivo. Les sobra plata para gobernar, pero no pueden gobernar porque han cometido un error fatal. Pero para gobernar... Necesitas meritocracia, necesitas gestión. Y este es un gobierno... ...que ha convocado a lo peor de lo peor. Es como si vas a un campeonato deportivo, no sé, a una carrera de 100 metros planos y llevas pescojos. Vas a perder, no hay forma, pues. Y lo que la gente tiene que tener claro es que para gobernar, para hacer obras, para invertir en educación, en salud, en seguridad, no necesitan del Congreso. El Perú tiene demasiadas leyes. Entonces, el Congreso aprueba el presupuesto y tienen todo para hacerlo. Entonces, no pueden acusar al Congreso. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque es popular atacar al Congreso. Por la sencilla razón que no hay Congreso popular. Todos los congresos en el mundo casi son impopulares, ¿no? Entonces, siempre es un buen negocio político confrontar al Congreso, pelear con el Congreso, ¿no? Porque es responsabilizar al Congreso sus incapacidades, ¿no? La que mucha gente piensa que no se hacen hospitales por el Congreso, que no se hacen carreteras por el Congreso, que no se hacen nuevas escuelas por el Congreso, porque ese es el mensaje que van a dar en los consejos descentralizados, echándole la culpa al Congreso, diciendo que está en preparación un golpe de Estado y que estamos viviendo 200 años, 200 años de atraso. Eso es lo que dice el gobierno, ¿no? De tal manera que estamos realmente, yo veo, atrapados en un submundo que es muy difícil salir. ¿Y para eso qué hacen? Porque yo digo, es fácil, fue fácil librarse de PPK, de Vizcarra, pero cuando un comunista llega al poder la cosa es muy complicada, porque esto es lo primero que han hecho, es hacer uso del presupuesto para repartir dinero a todos, bueno, no a todos, a casi todos los periodistas en provincias, ¿no? Y entonces están controlando en estos momentos todas las radios y los canales chicos, ¿no? Y ahí esparcen su bilis, el veneno, la desinformación y las estupideces que escuchamos también en los medios de comunicación masiva que repiten tontamente estos mensajes, ¿no? Tú tienes entre prefectos departamentales, sus prefectos provinciales, sus prefectos distritales, tú tienes dos mil, que tienen un presupuesto, entiendo, de 65 millones, que lo están activando. ¿De dónde crees que viene toda esa gente? ¿Quién paga los carros? ¿Quién paga los hombros? Y cuando tú ves a cientos de reservistas que vienen uniformados, no solamente es una utilización perversa de la Fuerza Armada para entender que pueden hacer uso de ella, sino que esa gente, para venir acá, les tienes que pagar los pasajes. El hotel, la alimentación, los uniformes, y los trae, están utilizando todo ese personal con un propósito malévolo, un propósito perverso, y es una señal de autoritarismo más que lleva adelante este gobierno. Así que, bueno, estamos en esta situación, pero hay que seguir defendiendo los principios y los valores con la mayor firmeza y entusiasmo, que es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y entender con claridad que este gobierno, salvo que suceda un milagro, no va a cambiar, ¿no? Podría cambiar, sí, porque hay una forma sencilla de gobernar, que es copiar los modelos exitosos que hay en el mundo y convocar a los mejores técnicos, a los mejores profesionales, que los hay y que están esperando una oportunidad para demostrar que sí pueden, pero estos tipos no, prefieren convocar a sus compadres ideológicos, prefieren invitar a sus cómplices en el robo, y entonces estamos perdidos, no hay forma. Es que habría que ponerse de acuerdo en un programa. Eso es cierto. Y yo no sé qué entienden estos señores, empezando con el presidente, por un programa que permita que el país empiece a desarrollarse, volver a crecer, etc. Pero prefieren estar en esta politiquería justamente con la visión de una constituyente para perenizarse en el poder. Yo creo que eso es lo que está detrás de todo. Y el ataque artero del Premier a la fiscal de la Nación, realmente lo que trasluce es que esta gente está preocupada por eso. Aterrorizada. Están aterrorizados por eso. Y lo demás yo creo que es una pantalla general. A mí me hubiera gustado que un joven Alan García se hubiera parado y le hubiera increpado en el acto. Señor, usted ha venido aquí para plantear una cuestión de confianza, no para insultar al fiscal de la Nación. Bueno, ya han hecho una rutina de la amenaza, del insulto, del agravio. Y a mí me dicen que es porque está senil. Yo no creo. No, yo no creo. Es parte de una estrategia de distracción, de victimizar al presidente, de protegerlo. Y para eso utilizan mucha gente, muchos canales. Y yo creo también, permite BP... Ahora, perdón, que falta cancha en el Congreso y experiencias... Totalmente. Tú como presidente del Congreso, tú no le hubieses permitido a un premier como Aníbal Torres que insulte y que difame así a la fiscal de la Nación. Yo hubiéramos pedido primero que retire la palabra... Que retire la palabra. ...si no suspendemos la sesión, ¿no? No se puede insultar. No se puede insultar. Una persona que no está presente y que no puede defenderse. Y que eso no hace un caballero. Así que retire sus palabras. Así es. Cuarto intermedio. Y suspende la sesión. Así es, suspende la sesión. Así es. Yo creo que ahí está faltando firmeza, ¿no? Sí, sí. Hay que hacerlo. No hay que permitir el insulto, el agravio, el ofensa, el ataque. Todo eso nos va degradando a todos nosotros. Por mamarrachos. Por mamarrachos. Por mamarrachos. Así es, ¿no? Impresionante, ¿eh? Mira lo que ha dicho Tomás. Falta oficio y falta firmeza. Ahí oía, oía mismo. Oficio y firmeza. La Junta Nacional de Justicia de frente. Una pandilla de corruptos que pretenden... Que están complotando para abacar al presidente. O sea, cualquiera que hace una observación o que tiene una línea diferente al gobierno, lo acusan de golpista. Y la plataforma diplomática que ellos han construido ha vendido este libreto a la gente de la OEA que está llegando acá o que ya llegó acá y que seguramente si tienen conciencia, si tienen inteligencia, va a poder destapar esta olla. No olvidemos, Pepe, que la OEA en la Carta Democrática en 20 años no ha hecho nada. Nada, hombre. Ahí está Venezuela ahí con todos los estropicios que cometen. No se lo han podido sacar. Ahí está Nicaragua. No la han podido sacar. A Bolivia no la han podido sancionar. No pueden hacer absolutamente nada. Yo les voy a poner el ejemplo de las Naciones Unidas. Hace unos días se puso a debate la solicitud para que se levante el embargo de Estados Unidos a Cuba. Fue aprobado por 185 votos contra dos. ¿Saben ustedes cuánto vale eso? No más que un saco de papas en absoluto. ¿Por qué? Porque no es vinculante. Igual es la OEA. No tiene ningún sentido. Lo que diga o lo que haga no vale nada. No vale nada. No vale nada. Bueno, pues eso decíamos, es una cobertura, es una forma de protegerse. Es decir, internacionalmente nos entienden y se mueven muy bien, ¿no? Se mueven muy bien porque todo eso está monitoreado por el foro de San Pablo. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con el tema. Oye, ¿de qué puede hacer la OEA? ¿Cuál puede ser su conclusión? Yo tengo una idea al respecto. Quisiera compartirla con ustedes y con el público. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos.